26º Festival Mixcine y Diversidad Sexual. La historia del movimiento High Energy a través de sus lugares y sus protagonistas. High Energy es como una inyección de vitamina que debo de tomar diario. Disco Locos, del director David Dávila Herrera. Mi cuerpo como que se desconecta, empiezo a viajar. High es, para mí es mi pasión. Zona D, sábado, 22.30 horas. ¡Gracias!